¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado! ¡Pero es divertido, soy Caillou! ¡Caillou, Caillou, soy Caillou! ¡Soy yo! ¡Mamá! ¿Me das un cuento de Super Oso? Lo siento, ahora no puedo. Pídeselo a papá. ¡Vale! ¡Papá! ¿Me lees un cuento de Super Oso? ¡Por favor! ¿Otra vez? Me temo que la aspiradora tendrá que esperar un rato. Las fantásticas aventuras de Super Oso. ¡Sí! Un día, Super Oso caminaba por el parque cuando de repente se encontró con el malvado Oso Basú. ¡Robando manzanas! ¡Exacto! ¡No, no pienso devolver las manzanas! ¡Devuélvelas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entonces el malvado Oso Basú intentó escapar! ¡Te pillé! Super Oso nunca le dejará escapar. ¡Exacto! ¡Y ahí va Super Oso al rescate! ¡Ta, ta, 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 ta! Super Oso recupera las manzanas y arregla el problema. ¡Y fin! ¡Sí, Super Oso! ¡Léelo otra vez, papi! ¡Venga otra vez! Me encantaría, Caillou, pero tengo que pasar la aspiradora. A Caillou le gustaba mirar sus libros y hacer como que los estaba leyendo. Un día, Super Oso se fue al bosque y allí conoció a... ¡Osito! El malvado Basú quiso robar las manzanas otra vez, pero Super Oso y el Osito lo detuvieron. ¡Fin! ¡Fin! ¡Venga, Rosy! ¡Vamos a jugar a Super Oso! Super Oso necesita una capa. ¡Ya! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Somos Super Oso y Osito! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Es el malvado Basú! Caillou hizo como que Gilbert era el malvado Basú. ¡Tenemos que cogerle! ¡Vamos a por ti! ¡Vuelve! ¡Te vamos a cazar, malvado Basú! ¡Te pillé! ¿Nos das a Super Oso y a Osito unas galletitas? ¡Oh, pues claro que sí! ¡En un momento! No encuentro las llaves del coche y si no llego a tiempo a correos, lo van a cerrar. ¡Super Oso las encontrará! ¡Tar, tar, ta, da! ¡Aquí están! ¡Gracias, Caillou! ¡Tú sí que eres mi superhéroe! ¡Yo también! ¡Sí, tú también, cariño! Viajando en Metro Caillou estaba muy contento porque iba a ir a jugar a casa de su amiga Clementine. Vale, adiós. La mamá de Clementine quiere hablar contigo, mamá. ¡Hola! No, no hay ningún problema. Primero dejaré a Rosy y después llevaré allí a Caillou. De acuerdo. Adiós. ¿Podemos irnos ya a casa de Clementine, mamá? En cuanto termine de escribir mi carta, ¿vale? Caillou estaba decepcionado. A él no le gustaba esperar. ¡Caillou! ¡Silver! Te veo luego, cariño. Tengo que irme ya. ¿Te vas a llevar el coche? Sí. ¿Puedes llevar a Caillou a casa de Clementine? Lo siento, no me pilla de camino y llego tarde. ¿Y a Rosy a casa de la abuela? Sí, pero tiene que ser ya mismo. ¡Sí! ¡Adiós, Rosy! ¿Y quién me va a llevar a mí a casa de Clementine? Tú y yo vamos a ir a casa de Clementine en el metro. ¿Qué es el metro? El metro es como un tren que va por un túnel por debajo del suelo. Caillou había viajado antes en tren y le encantaban los trenes. No te sueltes de mi mano mientras bajamos las escaleras mecánicas, ¿vale, Caillou? A Caillou le gustaron las escaleras mecánicas. Se movían solas. Él solo tenía que quedarse quieto. ¿Listo? ¡Salta! ¡Guau! Mami, ¿puedo hacer yo eso? ¿Me das una moneda, por favor? De acuerdo. Voy a ver si tengo suelto. ¡Adiós! Era como si la guitarrista estuviera tocando solo para Caillou. Me voy a montar en el metro. Entonces vas a necesitar un billete, ¿no crees? ¡Mira, mamá! ¡Está atascado! ¡A lo mejor tu billete hace que se mueva! ¡Mami! ¡Mi billete ha desaparecido! ¿Y la barra de metal sigue atascada? ¡No! ¡Mira! ¡He conseguido otro billete! Ese puedes guardártelo como recuerdo, Caillou. ¡Sí! Caillou estaba tan impresionado con el torniquete que quería pasar otra vez. ¡Quiero hacerlo otra vez! Necesitas comprar otro billete para pasar de nuevo. ¡Yo le doy! ¡Toma, mamá! ¿Por qué no lo guardas tú por mí? ¡Vale! Caillou se estaba divirtiendo muchísimo. Le encantó la estación del metro. Mamá enseñó a Caillou el plano del metro con todas las paradas de las estaciones. ¿Dónde estamos nosotros, mamá? Estamos aquí y tenemos que ir aquí. Un punto, dos puntos, tres puntos. ¡Mira, mamá! ¡Planos pequeñitos! ¿Puedes coger uno y quedártelo? ¿Puedo coger también uno para Clementine? Creo que es una idea genial. Caillou estaba asombrado con todos los regalos que podía coger en el metro. Tenemos que quedarnos detrás de la línea amarilla hasta que llegue el tren. Atención, por favor. El tren de la línea verde va a efectuar su entrada en la estación. Caillou pensó que la persona que hablaba por el altavoz debía de ser muy grande. ¡Mamá! No te asustes, Caillou. Ese ruido es el tren que se acerca. ¿Lo oyes? Aquel ruido del tren que se acercaba le dio a Caillou un poquito de miedo. Pero el miedo se le pasó en cuanto vio las luces de colores del tren. ¡Una parada! ¡Yo quiero sentarme aquí! Caillou, tienes que esperar a que el tren pare antes de cambiar de asiento, cielo. ¡Mírame, mami! ¡Mírame! Estoy yendo hacia atrás. Y yo voy de lado. ¡Tos paradas! A Caillou le pareció que el metro era algo muy chulo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Clementine! ¡Hemos venido en el metro! ¡Hola, Clementine! ¡Hola! ¡Vamos, pasad! ¡Ja, ja, ja! Si queréis, luego yo os llevo a casa en coche. ¡Mamá, por favor! ¡Yo quiero volver en el metro otra vez! No hay más que hablar. Volveremos en metro. ¡Vámonos ya, mamá! Pero si acabamos de llegar, ¿no quieres jugar con Clementine? ¡Oh! Esto es para ti, Clementine. ¿Quieres que juguemos a montar en el metro? ¡Vale! En el plano está la estación donde nos hemos montado. ¿Quieres verlo? ¡Has ido aquí! ¡Por aquí! A Caillou le gustó tanto el metro que quería montar en él todo el rato. La carrera de Caillou ¡Me toca! ¡Gilbert, tú no puedes jugar! ¡Uno, dos, tres! Caillou tenía tantas ganas de ganar que pensó que tirando otra vez llegaría el primero. ¡Oye tú! ¡Me toca a mí! ¡Cinco! ¡Oh, oh! Creo que estoy a punto de ganar. Caillou no quería perder. ¡No! Tienes que contar cinco pero para atrás. Lo siento, Caillou, pero las reglas del juego dicen que es hacia adelante, así que he terminado. ¡Bibi, he ganado! ¡Yo quería ganar! Tú ganaste antes. Ahora soy yo, así que estamos empatados. ¿Quieres jugar otra vez? A Caillou le sentó tan mal haber perdido que ya no quería jugar. ¿Caillou jugar? Me parece que ahora mismo Caillou quiere estar solo. Al cabo del rato, Caillou pensó en un juego nuevo. ¡Hola, Terry! ¿Una carrera? ¡Pues vale! Así que Caillou puso un punto de salida y otro de llegada. ¡Ya! ¡He ganado! Caillou sabía que Teddy no podía correr por sí solo y decidió que sería más divertido hacer una carrera con alguien que sí pudiera correr. ¡Gilbert! ¡Hola, Caillou! ¿Qué haces con Gilbert? ¡Estoy jugando con él! Vale, que te diviertas. ¿Lo ves, Gilbert? Echaremos una carrera hasta allí. ¿Vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Se supone que tenías que correr! Pero su carrera no le salió como él había planeado. ¿Con quién echaría la carrera? ¡Oh! ¡Rosy! ¿Una carrera? Buenas noches. Rosy estaba demasiado ocupada para jugar con Caillou. ¡Caillou! Pero él quería correr como fuera. ¡Aquí! ¡Rosy! ¡Eli! ¡Tienes que dejarlo aquí quieto! ¡Es la línea de salida! ¡Preparada, Rosy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! Caillou no podía creer que Rosy hubiera ganado la carrera. Rosy se puso tan contenta que Caillou se alegró mucho. Y quiso hacer otra carrera, solo para divertirse. ¡Brum! ¡Brum! ¡Como nueva! ¡Papá! ¡Sara está con su bici! ¿Podemos ir a montar nosotros también? No veo por qué no. Hace un día precioso para ir en bici. Vamos a ver. ¿Ruedas hinchadas? ¿Sí? ¿Cadena engrasada? ¡Sí! ¿Y funcionan los frenos? ¡Ajá! ¡Mamá, nos vamos a montar en bici! ¡Qué suerte! Y nosotras a la compra. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pasadlo bien! ¡Hola, Caillou! ¿Has visto mi bici nueva? ¡Hola, Leo! A Caillou le encantó la bici nueva de Leo. Lleva atrás un manderín y serpentinas en los mangos. ¿Me dejas dar una vuelta? ¡No! ¡Es mi bici nueva! Seguro que Caillou te dejaría montar en su bici si tú se lo pidieras. ¡Qué bici más chula! ¡Gracias, Leo! Bueno, es hora de irnos. ¡Adiós! ¡Adiós! Caillou quería una bicicleta tan bonita como la de Leo. Si limpiamos bien nuestras bicis, se quedarán como nuevas. Aquí tienes, Caillou. ¡Me hace cosquillas! ¡Vaya! Es como si fueran nuevas. ¿No te parece? Sí, pero la de Leo tiene banderín y serpentinas. Sí, pero se llaman serpentinas. ¡Serpentinas! Cuando yo tenía tu edad, yo mismo decoraba mi bicicleta. ¿Te gustaría decorar tu bici, Caillou? ¡Sí! ¿Qué te parece algo de lana roja? Verde también vale, papá. ¿Ves? A Gilbert también le gusta. ¿Qué te parecen estas cartas, papá? ¡Son perfectas! Y eso será el banderín perfecto. Le damos la vuelta. ¡Qué ruidito! A Caillou le encantó lo de decorar su bici. Se lo estaba pasando genial. ¡Sí, el banderín! ¡Vaya! Tu bici está preciosa. ¡La he limpiado, mamá! Sí, ya se nota. Solo le falta un pequeño detalle. ¡Guau! Ahora sí que Caillou estaba orgulloso de su bici. ¡Leo! ¡Ven a ver mi bici! ¿Nos vamos a dar un paseo todos juntos? ¡Uy! Soy un robot. A, B, C, D, P, G. ¿Os gusta mi robot? ¡Hola, Sara! ¡Vaya! Enséñanoslo, por favor. Vale. Este es el mando a distancia. Puede ir para adelante, para atrás y hasta puede coger un palito. ¡Adiós! ¡Tengo que irme! ¡Qué ganas tengo de tener un robot! ¡Mac! ¡Mírame! ¡Soy un robot! Caillou pensó que jugar a los robots estaba bien. Pero algo faltaba. ¡Espera, Leo! ¡Necesitas un mando a distancia! ¡Muy bien, robot! ¡Hacia adelante, rápido! ¡Quieto! ¡Vuelta! ¡No! ¡Al otro lado, despacio! ¡Rápido! ¡Ahora me toca a mí! ¡Vete, robot! ¡Vete! ¡Hacia allí! ¡Hola! ¿Se puede saber a qué estáis jugando, chicos? ¡Soy un robot! ¡Oh, ya veo! ¿Qué os parece si os hago un disfraz de robot? ¡Gracias, mamá! ¿Me dejas esa cacerola, Rosy? ¡Oh! ¡Caillou, gaseoso! ¡Ahora me toca a mí! ¡No, yo quiero seguir siendo un robot! ¡Pero es que yo también quiero ser un robot! ¡Caillou y Leo se enfadaron porque los dos querían ser robots! ¡Pero entonces, quién llevaría el mando a distancia! ¡Vaya! ¡Pero si tenemos dos pequeños robots en la casa! ¿Y ahora quién lleva el mando a distancia? ¿Me lo dejas, por favor? ¿Para qué servirán todos estos botoncitos? Aquí pone... ¡Salta! ¡Qué curioso! ¡Pero bueno, ahora tengo que ir a hacer la cena! ¡Gracias, pequeños robots! ¡Vamos a ver si también funciona la mamá robot! ¡Mamá robot! ¡Mamá robot! ¡Mamá robot! ¡Queremos la merienda! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¿Y este botón para qué sirve? ¡Guau! Ahora vosotros seréis los robots otra vez. ¡Oh, no! El mando a distancia ha dejado de funcionar. ¿Y sabéis lo que les pasa a los robots cuando se les acaban las pilas? ¿Que los robots se paran? ¡Exacto! Van más despacio y se paran justo donde están. ¿Qué podemos hacer ahora? Le daremos al botón de emergencia que está justo aquí. ¡Bip, bip! ¡Mmm! Quiero decir... ¡Niam! ¡Niam! Este soy yo. Me llamo Caillou. Tengo cuatro años y sé hacer muchas cosas. Sé hacer cosas con mi papá. Sé cómo hacer que mi osito Teddy se sienta mejor. Y hasta le veo cuentos a mi abuela. Pero lo que mejor sé hacer es divertirme. ¡GE$EN! ¡Niam! Gracias por ver el video.